...quien además habló de todo lo que hace la CIA. Una pregunta muy clave, ¿cómo protegernos? Le damos la bienvenida también Jason Rauseo. Nadie te conoce por tu nombre, pero popularmente conocido como Cachicamo. ¿Cómo protegernos ante eso? Vemos a Kenny Osa por ahí, escuché. El software libre es una herramienta muy importante, alejarnos de Windows, por ejemplo. Fíjate, yo creo que este tema que plantea Snowden en este video es bien interesante y sobre todo cae mucho a colación en este momento. Recientemente Wikileaks liberó más de 8 mil documentos que hablan sobre este tema de la violación de la privacidad que ha tenido la CIA y la NSA con el pueblo estadounidense y con los pueblos del mundo, donde incluso se habla de que están utilizando los televisores inteligentes para utilizar su cámara y su micrófono para espiar. A pesar de que esté apagado. A pesar de que esté apagado. Yo creo que las herramientas que podemos utilizar nosotros para protegernos, lo primero es entender que todas estas plataformas digitales, formarse allí, todos estos elementos técnicos que utilizan para espiarnos, tenemos que usarlos con cautela. O sea, tenemos que utilizarlos con mucha cautela y sobre todo comenzar en el desarrollo de tecnologías propias. Hablaste de la ponencia que hizo Kenny Osa temprano. Kenny hablaba no solamente sobre el tema del software libre, sino el hardware libre, que es la construcción técnica de herramientas que permitan liberarnos de todo este sistema privativo que utilizan la CIA, la NSA y todas estas organizaciones imperialistas para espiar a los pueblos del mundo. Yo creo que lo principal es que todos entendamos que cada uno de estos elementos, los teléfonos celulares, el correo electrónico y todo esto, tenemos que utilizarlo con cautela. No significa que no lo usemos, porque yo creo que son espacios de batalla necesarios donde todos tenemos que estar ahí enfrentando la mentira, enfrentando el odio y sobre todo enfrentando el asedio a que nos tienen sometidos. Hablas de la formación. Yo he venido viendo el avance de un proyecto como Misión Robinson Digital. Pablo Guzmán es el que lleva ese proyecto. ¿En qué consiste esta misión? Si tienes alguna cifra de cuántas personas han aprendido a utilizar las redes sociales y a cuánto está dirigido en este año 2017. La misión Robinson Digital ya está cercana a cumplir su primer año. Esta fue una misión creada principalmente para llevar espacios formativos a las comunidades directamente en el ámbito de la comunicación digital. Actualmente el compañero Pablo Guzmán está asumiendo la coordinación de este movimiento y ya está montado en darle un reimpulso a lo que es la misión. La misión ya lleva a una gran cantidad de personas formadas. La meta para este primer año de la misión Robinson Digital que se planteó era de 15.000 formados en todo el país. Pero esta primera etapa era de formación de formadores. Gente que luego saliera a las comunidades a formar a la gente. Ahí está el compañero Pablo Guzmán montado. Próximamente seguramente tendremos noticias más concretas de cómo va a ser todo el despliegue formativo de la misión Robinson Digital. Pero algo importante que tenemos que destacar de la misión Robinson Digital es que por primera vez vamos a llevar, más allá de enseñarlos a utilizar un teléfono, más allá de enseñarlos a solamente saber cómo maniobrarlo, no es aprender a usarlo como una herramienta de comunicación. Y que la gente entienda que así como antes necesitábamos una cámara costosa, una computadora, ser periodistas, una formación, ya no necesitamos eso. Ya con esto podemos hasta hacer una película, incluso. Estas son herramientas que tenemos que comenzar a utilizar, sobre todo en espacios y en momentos políticos como los que estamos viviendo, donde estamos bajo un asedio internacional queriendo cercarnos políticamente. ¿Qué le dice un venezolano, un revolucionario, aquellos poderíos del mundo con este evento? ¿Qué cree que quiere comunicar? Porque hablamos de comunicación. ¿Qué comunica la República Bolivariana de Venezuela con este evento aquí en el Teatro Teresa Carrillo? No, no, yo creo que el mejor mensaje que estamos dando el día de hoy es que no nos quedamos de brazos cruzados. Yo creo que... Somos combativos. Claro, somos combativos, seguimos en la vanguardia y estamos siempre, yo creo que, dando pasos hacia adelante. Estos espacios como este evento Venezuela Digital, un evento que aplaudo y mi felicitación a todo el equipo que lo está organizando, a la gente de comunicación digital del MinCi, al ministro Ernesto Villegas, porque son espacios, aparte de que es un espacio de encuentro, donde tenemos la oportunidad muchos que tenemos años dentro de las redes y de las plataformas digitales, jamás no habíamos visto la cara, es un espacio para que socialicemos conocimiento. Yo he tenido oportunidad ayer durante una hora en el espacio chat, hoy en la mañana se dio un taller de posicionamiento SEO y yo creo que son espacios... Has aprendido también. Claro, y hemos aprendido. Estuve escuchando las ponencias de algunos compañeros y son espacios donde estamos socializando conocimientos que nos van a permitir a todos aprender unos de otros para poder comenzar a utilizar las plataformas digitales de manera más óptima y terminar de una vez por todas de romper ese cerco mediático que nos tienen a nivel internacional y yo creo que aquí, por aquí han desfilado más de 300 comunicadores digitales de todo el país que hemos visto, que han participado en las ponencias, que hemos compartido en los conversatorios y creo que este es el comienzo de una nueva era de la comunicación digital en Venezuela, una era donde vamos a tener comunicadores integrares. Ya quedó atrás ese discurso de que yo soy tuitero, no, yo estoy solamente en Instagram, yo soy bloguero, no, ahora estamos formando comunicadores digitales integrales listos para la batalla comunicacional. Bueno, gracias Jason por haber venido. Ha llegado el momento de despedir su programa en 3 y 2. No lo quiero hacer sin antes invitarlos a ver una prueba de lo que sucede aquí en la República Bolivariana de Venezuela en este evento. Aquí tienen una tarjeta con un código QR. Pueden ustedes descargar en su teléfono un escáner QR y aquí además, colocando la aplicación en esta tarjeta, poder descargar de manera gratuita el libro que ven ustedes allí en pantalla. Hemos avanzado, sin duda alguna, en el mundo digital. Esa es la invitación, a hacer revolución a través de las redes sociales. Debemos dar la batalla, no solo en las paredes, no solo en las calles, también a través del mundo 2.0. Una herramienta utilizada para el ámbito policrítico y que sabemos que daremos la batalla y vamos a continuar en revolución. Nos despedimos con ese mensaje y siga disfrutando de la mejor programación que les ofrece sin duda alguna su canal venezolana de televisión. Gracias.